G-O-G-O-T-E G-O-G-O-O Yo no sé lo que tiene ella Me dice que ella está en Miami Yo no sé lo que tiene ella Me dice que ella está en Miami Yo loco por caerle a ella Que ella está pa' mí toda la noche No importa qué Yo no sé lo que tiene ella Me dice que ella está en Miami Yo loco por caerle a ella Que ella está pa' mí toda la noche No importa qué Too much yes, too much yes 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 Con nadie se compara Tiene un piquete como el de Daya Nara En la 305 el tráfico para la combi completa Con el booty y la cara Contra el móvil mientras güey ya me dispara Me manda a su location y sabe que voy Ella y yo sin tabú Despacito me la cama y me pide que le apague la luz Al parecer solo baby dice que no le da el mafo Para ella rosa y para mí perder con blue Con blue, baby blue Ella es la única que yo quiero Morena su piel, por ella es que por ella muero Ella es la única que yo quiero Morena su piel, por ella es que yo muero Yo no sé lo que tiene ella No, no, no Me dice que ella está en Miami Me dice que ella está en Miami Yo loco por caerle allá Que ella está pa' mí por la noche No importa qué Yo no sé lo que tiene ella Me dice que ella está en Miami No importa qué Yo loco por caerle allá Que ella está pa' mí por la noche No importa qué Too much just, too much just, too much just, too much just, too much just A ella todo le luce Todas las noches quiere que la cruce Paseo fue que ella me puse La tía bajo quiere que lo use Usa puto valencia con su gami Mi chiquita se la pasa en Massachusetts Me testilla con un hola cuando está en Miami Me dice que está sola En verdad Yo no sé lo que ella tiene Bien loco me mantiene Cuando me dice que ella se viene Y en verdad Yo no sé qué es lo que ella tiene Bien loco me mantiene Cuando me dice que ella solita se viene Ella es young, ella es young Ella es young, ella es young Que no sé lo que tiene Que a mí me mantiene Me tiene loco en su vene Eh, 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 nene Come on I want the money I, I, no I want the money Gracias por ver el video.